Hola fráticos y fráticas de los videojuegos, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Super Mario Bros En el capítulo pasado terminamos el mundo número 4 y en esta ocasión iniciaremos el mundo número... Número... Bueno, no, no, ¿qué que yo acabo de decir, tío? Terminamos el mundo número 3 y ahorita vamos a empezar al mundo número 4 Donde viene este desgraciado que ya, pues, bueno, ya, ya conocemos quién es este cabrón, ¿verdad? Ya lo conocemos bastante bien, de hecho... Uy, mi Dios, no sé cómo no me pegó... Vale, a ver, ahí, mata esto, aquí tenía que decir, me acabo de acordar que tenía que... Hay que pasar por acá arriba, esto lo puedo saltar sin ningún tipo de problema Y bueno, simplemente tengo que ir con cuidado con las cosas que hay en el camino Pero bueno, ya acabo el nivel ¡No! ¿Esto da monedas o algo? ¡Bien! Mira, me conformo con lo de las monedas, la verdad Digo, o sea, los puntos como que tampoco... Mucho provecho no le vas a sacarlas, si... Hay que ser sincero Mucho provecho no le sacas a los puntos Porque... O sí, ¿no? ¿Le sacas algún provecho a los puntos? ¿No, verdad? Creo que acordar que no había nada O sea, no es como, por ejemplo, otros títulos de que... No sé, llegas a cierta cantidad de puntos Te dan una vida extra Etcétera Pues... Creo que no, o sea, bueno A ver, creo que no, no me acuerdo tampoco Tengo bastante tiempo sin jugar este juego, la verdad Así que tampoco... ¡Joder! Es que aquí me voy a matar un montón de veces Por este malito salto ¿Cómo lo odio? Una barbaridad Me acuerdo, tío, que me mató Bueno, me mataba bastantes veces cuando era... Es que no me lo creo O sea, es que este salto lo odio No, es que no puede ser Este salto lo aborrezco bastante De hecho, hasta voy a salvar Porque no quiero, la verdad No quiero morir Tal cual, no quiero morir Así que... Vamos a ir un poquito Ahora Joder, es que... Bueno, una de dos O la gente... O se recomienda que lo pasen con calma dentro de lo que cabe Y a ver, acá había... Ah, eran gombas acá, ¿verdad? Sí Me estaba confundiendo con más adelante Que era... Más adelante como que hay otros enemigos No me acuerdo dónde era Que había un bloque oculto por acá No me acuerdo dónde era, la verdad Es que... Digamos que al pasarte de primera vez el juego Puedes volver a jugar todo el juego Y pasártelo otra vez todos los niveles Pero... Eh... Los niveles son iguales Pero lo que cambia son los enemigos Digamos que en los... En... Hay diferentes tipos de enemigos Como tal Me voy a ir por acá arriba Porque creo que hay un bonus Creo que era por esta tubería O esta Una de estas era Había un bonus Creo que recordarlo O... No, esa no Esa no No, no, no ¡Uy! ¡Uy, cabrón! Su puta madre es ¡Uy! No Vale, no sé cómo no me pegué... No me pegó el enemigo Joder, tío Puto ¿Cuánto enemigo este tiene? No me sé el nombre de ese enemigo Si soy sincero Nunca me acuerdo Tantas veces que lo he visto La verdad es que nunca me... Me he llegado a acordar Uy, joder Casi me voy a la mierda de nuevo A ver, voy a esperar que la... La planta salga Ahora Ahora y ahora Ahí estamos Creo que... Creo que arriba hay un... No El estado del warp Era más atrás Como tal Ahí no hay un warp Creo que hay monedas o... Algo así No me acuerdo, la verdad Pero... Atrás hay un warp Que hay un bloque Que lo presionas Sale una planta O sea, hay dos bloques Creo que dos bloques ocultos Los sacas Y luego de ahí En el segundo bloque Saltas Y sale un bloque oculto Con un bloque de ladrillo Que se convierte en una planta Que sale una planta dentro de él Para llegar a una zona Donde están los... Los warps Que no... ¡Oh, Dios! Bueno, ganémos la vida Y la acabo de perder Muy bien de mi parte, la verdad Pero bueno, voy a salvar Dentro de lo que acabo Porque... Tampoco es que sea tan necesario Quiero decir, ¿vale? En plan, el tema de... El tema de guardar Dentro de lo que cabe Pero, eh... Pues, joder Crean o no Quieran o no Se hace bastante más apego La verdad Bastante más sencillo Dentro de lo que cabe A ver, honguito Ahí estamos Very much No sé qué coño Acabo de decir Pero bueno Casi voy a la mierda No Uy Joder No sé cómo... No sé cómo he sobrevivido A... 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 A esto, tío A ver Aquí tengo que ir rápidamente Sí, porque no iba a llegar Tal cual No iba a llegar A ver Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Perfecto Es que como... Como cuando cae No tiene como... No te puedes ir a la izquierda Ay, Dios No te puedes ir a la izquierda Y... Ah, toca bastante los huevos Tío Me ha matado ya... Me ha matado hace rato por eso Que digamos que no es como otros Mario Que cuando saltas Y vas a la derecha No puedes... No puedes darle a la izquierda Para reducir la velocidad O irte en ese camino No puedes Es bastante... Es bastante cabrón No, mierda Hostia, puta Tío ¿Qué acabo de hacer? Sí Estoy... 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 Ahora 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 Oh, mierda Tío ¿Con qué me choqué? ¿Con qué me choqué? Me choqué con algo invisible ¿Qué cojones? Tío A ver Esta parte es sencilla Es sencillo de pasar Me da lag de repente Tío, que cojones Es que es lo mismo Es que es lo mismo te digo Que asco me da, tío Esta movilidad Te he matado cuatro veces, tío Que mierda, tío Ay, cabrón A ver, ahí estamos Ahora Ahora No mierda, tío No mierda, otra vez, tío Ay, Dios mío, no me gusta nada Este salto, esa movilidad del joystick El joystick del puto juego, tío No me gusta nada A ver Paso, tío, de por ahí abajo Porque ahí ya me maté bastantes veces Pero creo que tampoco cuesta nada La verdad Ahí estamos, ahí estamos Mira, paso, tío Directamente, vamos Como que me... Como que si me interesas en los puntos, tío La verdad no me interesan nada los puntos A ver, estamos Vamos Vamos ahora, coño Vale Ahora me hizo un corte Porque, pues bueno No sé si lo habré puesto Le di en restaurar En vez de guardar Y a ver Aquí creo que era No, era arriba, ¿verdad? Creo que sí La primera era arriba Y la segunda era abajo No sé Este es un pozo Sí, la primera era arriba Sí Efectivamente A ver, cuidado Que hay un fueguito ¿Dónde está el fuego? Ahí está Eso no me va a dar Bien, ahí está Primera pasada No me acuerdo dónde estaba La caja con la flor Pues no sé Porque no la voy a encontrar Porque me acabo de morir Oh Bueno, a ver Restauramos Porque es que Joder Una vida es una vida Dentro de lo que cabe ¿Sabes? O sea Sabes o dos A ver Este fuego directamente Sí, me lo puedo Bueno, frenamos un poquito Por si acaso Sabes que no me fío Sobre todo no me fío A ver, a ver, a ver Ahí Voy a soltar el botón de correr Porque me voy a matar Un día de estos, tío Y a ver Aquí creo que era 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 creo que medio Y luego era arriba Y algo así era Creo Joder O sea No, pues no era acá Sabes O sea Joder Era Creo que abajo era Puede ser Creo que sí era abajo Creo recordar A ver Vale, sí Y después era arriba, ¿no? O ya es el último Ah, ya es el último, tío Pensé que había uno más Ahora, bien Uf Si Espero mi tiempo Me espero La oportunation Pues no puedo pasar Sin ningún problema Y ahora son Malditos cuatro hongos O sea Lo dije al revés Pero bueno Vamos a dejarlo hasta aquí, chicos No olviden seguirme En mis redes sociales Y suscribirse Que es exactamente gratuito Así que nada Esto ha sido todo Espero les haya gustado Yo soy Trebek Y nos vemos hasta la próxima Chao No olviden de seguirme No olviden de seguirme No olviden de seguirme